Te voy a dedicar a esta actuación Y solo te sabrás lo que yo siento Que a veces es mejor llorar por dentro Y darle una sonrisa a la tristeza Tú estás sentada entre la gente Y cuando aparecí te aplaudiste Vienes a verme yo tranquilamente Porque yo soy el payaso que divierte Te llevarás grabado este instante Y después a solas lo recordarás Y aunque vuelvas de nuevo a enamorarte Nadie te amará como yo te amo Te voy a dedicar a esta actuación Y solo tú sabrás lo que yo siento Que a veces es mejor llorar por dentro Y darle una sonrisa a la tristeza Si te vas ahora de mi vida Yo seré con un brazo que se quebra Vivimos tantas penas y alegrías Que me olvido del amor hasta que vuelvas Te llevarás grabado este instante Y después a solas lo recordarás Y aunque vuelvas de nuevo a enamorarte Nadie te amará como yo te amo Como yo te amo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.